Nosotros tenemos una gran incertidumbre sobre cómo puede afectar estas propuestas del gobierno que se materializan en el famoso tema de la planta óptima, agravado por el inminente acuerdo con el Fondo Monetario, en donde uno ya sabe por experiencia histórica cómo terminan estos acuerdos. Digo, nosotros con la existencia de un número de vacantes, con un tiempo promedio de cobertura que excede los 6 meses, es un tema que nos preocupaba durante mucho tiempo y que ahora llegó el momento ya de ocuparnos. Es decir, lo que hemos logrado hoy es que el Superior homologue el último acuerdo paritario que acortaba todos los plazos reglamentados por el actual régimen de concurso para de esta manera producir un cambio sustancial en el tiempo en que tardamos en sustanciar los concursos internos. Yo creo que esto es un paraguas de protección hacia los derechos no docentes. Nosotros calculamos que cubriendo las vacantes que tenemos podríamos llegar a estar ascendiendo más de 180 compañeros y generar los niveles iniciales para 30 o 40 compañeros nuevos que se podrían incorporar a la planta permanente no docente. Y así también lo ha entendido la conducción, este no ha sido un tema cuya afectación más grave hacía nuestro sector laboral, sino que también lo ha entendido la conducción, repito, es un tema que afecta a la institución. Digo, la forma de crecer en los servicios prestados y demás por nuestro sector está directamente relacionado con la cantidad de trabajadores que tengamos. Y hoy digo, no nos podemos arriesgar a que una política de ajuste se lleve 63 vacantes como la que tenemos hoy. ¿De cuánto es el plazo que estamos hablando ahora con estas modificaciones? Y nosotros un plazo que reglamentariamente hablaba de 90 días hábiles, más todo el proceso administrativo bastante lerdo que lleva adelante en la universidad, lo hemos podido acortar si cumplimos. Cada uno de los actores intervinientes en esto cumple lo que acabamos de votar en un término no más lejano de 40, 45 días hábiles. ¿Está la posibilidad entonces de que se puedan cubrir algunas de estas vacantes en este año 2018? Bueno, nosotros creemos que con los 7 meses que faltan para terminar el año y hablando de un promedio que no debería exceder los 3 meses corridos, nosotros estaríamos en condiciones, está llegando fin de año con algunas vacantes en los niveles iniciales que los cuales estarían cubiertos por los contratos de orden de mérito. O sea, digo, podríamos despejar fácilmente todos estos nubarrones que tenemos en nuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!